Música Tenemos aquí con nosotros a Xavier Lavandeira, Xavier es catedrático de Economía de la Universidad de Vigo, es también autor del IPCC, del quinto informe de evaluación del IPCC y del sexto informe de evaluación del IPCC, también es director de Economics for Energy, y está hoy aquí con nosotros para hablarnos de su estudio, junto con Michael Hahnemann y María Loureiro, que se realizó en 2010, en el cual se analizaba la disposición a pagar de los ciudadanos españoles para internalizar las externalidades que causan las emisiones de gases de efecto invernadero. Xavier, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Hola, es un placer para mí estar aquí, y de hecho recuperar un poco ese trabajo que hicimos hace 10 años sobre el papel de los ciudadanos en la fiscalidad energético-ambiental o en la corrección de costes externos en nuestro país. Sus percepciones sobre el cambio climático, sobre la necesidad de actuar, cuán importante era este problema, etcétera. Y muchas de las cosas coinciden ya en el año 2010 con lo que vosotros acabáis de obtener prácticamente 10 años después. La gente ya entonces creía que este era un tema muy relevante y creía también que su actuación, por así decirlo, era relativamente subordinada a lo que deberían hacer, sobre todo empresas y gobiernos. Ese estudio era un estudio que respondía un poco a una frustración en cierta medida académica o a no entender muy bien qué estaba pasando en nuestro país con los precios de las energías y cómo no éramos capaces de incorporar en esos precios los costes externos ambientales. Habíamos hecho todo tipo de estudios económicos que decían que era una opción muy viable y muy interesante para España, pero no conseguíamos saber por qué los políticos no la compraban en cierta medida. Entonces, una de nuestras hipótesis es que la gente a lo mejor no estaba a favor de estos instrumentos. Y realmente lo que encontramos es que efectivamente la gente no estaba a favor de estos instrumentos si se los soltabas de una manera aislada y sin mucha explicación. Creían que estos instrumentos al final eran una herramienta de los políticos para sacar dinero y que incluso podían acabar beneficiando a las grandes corporaciones sin solucionar el problema ambiental. Porque vosotros en vuestros grupos de discusión previos sí encontrasteis más resistencia a pagar, ¿no? Totalmente. Y por eso modificasteis los escenarios. Totalmente. Efectivamente. Nuestros focus groups, nuestros grupos de enfoque, realmente eran completamente contrarios a este tipo de opciones. Decían que ellos que no tenían por qué pagar más, que además, un poco lo que te estaba contando. Entonces, nosotros al final, como queríamos evitar mucha respuesta a protesta, pues generamos una serie de escenarios en los que a la gente se le planteaba un paquete de política, por así decirlo. Donde estos impuestos entraban, pero de una manera mucho más organizada. Y le daba seguridad a la gente de, primero, que iban a ser instrumentos cuya recaudación se utilizase también para mejorar el medio ambiente. Esto es algo que a la gente le llama mucho. Y, segundo, que se iban a evitar asuntos de beneficios extraordinarios para grandes corporaciones. Y con ese paquete, realmente, la gente sí que estaba dispuesta a que hubiese subidas asociadas a la fiscalidad, tanto en el sector eléctrico como en el sector de los carburantes de locomoción. Hemos visto que han pasado muchos años y España es una anomalía en este ámbito, sobre todo en el ámbito de los carburantes. Porque los gobiernos, pues, no solamente no han actuado, sino que han dejado que estos impuestos caigan en términos reales. Pues, en las últimas décadas, y España, a nivel europeo, se encuentra hoy en día en el piso, en el suelo, prácticamente, de este tipo de fiscalidad. De manera que, bueno, pues, yo creo que nuestras percepciones de cómo ha evolucionado hasta hoy esto, pues, no son demasiado positivas. Quizás porque o bien los políticos no son capaces de captar este mensaje, o temen el coste social que subidas de este tipo, pues, pueden ocasionar. O sea, que, en realidad, las dos ideas fuertes serían queremos impuestos finalistas, por un lado, y hay que tener cuidado con el diseño de esos impuestos, de suerte que sean aceptables, bien activa, bien de manera pasiva por la ciudadanía, para que podamos ir alineando esas señales de precios con los objetivos del Acuerdo de París, entre otras cosas. Yo creo que ese sería un mensaje claro. El finalismo no es exclusivamente dedicarlo a proteger el medioambiente, sino, sobre todo, nosotros planteamos paquetes donde esos recursos se utilizaban para promocionar energías renovables, tanto en el sector eléctrico como en el sector de los carburantes. Yo creo que hay un factor más, y muy, muy importante, en los últimos años, que nosotros, en ese momento, no estudiamos, que es el factor distributivo, que está haciendo que muchas de estas políticas, pues, digamos, que se vean enfrentadas en la realidad, e incluso haya marcha atrás en muchos países. Nosotros eso no lo estudiamos en su día, aunque nuestros estudios para España demostraban que muchos de estos impuestos no eran regresivos, sino que eran más bien tendentes a la proporcionalidad. Acabamos de presentar un informe en el Congreso con la Fundación Alternativas hace unos días, donde ponemos muchísimo énfasis en ese asunto distributivo y planteamos, pues, como parte del paquete, no solamente el finalismo, o no solamente meterlo en un paquete más amplio, donde la gente sepa que realmente esto es para la transición y para la lucha contra el cambio climático, sino también proteger muy intensamente a las rentas más bajas. Yo creo que eso es hoy en día una necesidad cuando planteas impuestos de estas características. Pues muchísimas gracias, Xaver, un placer tenerte con nosotros. Gracias a vosotros.